Fue mucho mi penar andando lejos el pago Tanto correr pa' llegar a ningún lado Si estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es solo la pista que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más Santiago es un cantor que canta la chacarera No ha de cantar lo que tú y dentro lo sienta Cuando lo quiera escuchar entra mi pago sin golpear La vida me ha prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la entrega Que mi hueso es piel y sal, jabón en mi suelo natal Dicen que cuando un santiagueño se aleja de sus tierras Hacia otros lugares a ganarse el pan Cuando llegan y le preguntan que a dónde viene Que el santiagueño responde Yo, yo soy de la tierra del bistol Allá donde quema mucho el sol y se fuma el cigarro en chala A donde se cantan vidalas y ser criollo es un honor Mi tierra, mi tierra no tiene oros Ni trigales ni ganados Ni tampoco verdes prados ni otro signo de riqueza Pero tiene por grandeza el alma que Dios le ha dado Entre toda la mejor, quizás la del mundo entero Pues aquí lo considero y aquí lo digo a conciencia Es mi tierra, mi gerencia, mi Santiago del Estero Cuando salí de Santiago todo el camino lloré Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro Que mi corazón es duro, pero aquel día floqué Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví, alegremente cantando En cambio vivo llorando, igualito que el Crescí Santiago en Dios no ha de ser el guiobre de esa manera Despreciar la chacarera por otra danza importada Es haberla mancillada a nuestra raza cánpera Tal vez en el campo santo no haya lugar para ti Paisa no debo pedir, si quiere darme la gloria Que toque a mi memoria la doble que canto aquí